muestra el ensañamiento de uno de los imputados. Registro visual que muestra la violencia con la que dos hermanos actuaron el 13 de noviembre del año pasado afuera de la discoteca Glam de la comuna de San Miguel. Mientras uno golpeaba a una de sus víctimas, el otro con un arma les disparaba a quemarrupa. Los impactos fueron mortales, reiterados y en zonas que son vitales. El que dispara es Benjamín, el otro es su hermano Bet Pérez. Ese día tuvieron una discusión al interior del local nocturno con Enrique Moyano Zamora y Diego Binimelis Bustos. Al salir la pelea continúa, pero termina en una doble tragedia. Dijo, dijo, no puedo dejar solo al Diego, dijo, y fue a defenderlo y fue cuando fue asesinado. El día de ayer fue capturado uno de los imputados, quien se encontraba profugo hace siete meses en la comuna de Cartagena. Ese detenido es Ovet Pérez. Él entrega a su hermano la pistola para asesinar a los dos jóvenes. Benjamín ya había sido capturado. Este miércoles Ovet fue formalizado por homicidio calificado y quedó al igual que su hermano en prisión preventiva. Si bien no dispara, lo agarra del cuello y se lo entrega en bandeja para que el otro lo asesine. ¿Cuántos años arriesgan de ser encontrado culpable con un homicidio calificado? De pena mínima son 15 años de un día por cada delito. O sea, serían 30. Por cada delito, claro. Dos días después del crimen de Diego Binimelis y Enrique Moyano, sus amigos lo despidieron entre fuegos artificiales y balazos. Para la policía, también fue un alarde de su poder de fuego. La forma en que asesinaron a estas dos personas, a Diego y a mi hijo, fue con premeditación y alevosía. El recuerdo de nuestro hijo está todos los días y a cada momento en la memoria de nosotros. Para la familia de Enrique, la captura de ambos hermanos los deja más tranquilos. Ahora solo esperan que la justicia haga lo suyo.